Mazamitla es un municipio y población del estado de Jalisco, México. Se localiza a 124 kilómetros del sur de Guadalajara, en la región sureste. Su nombre proviene del náhuatl y significa lugar donde se hacen flechas para cazar venados. Por su belleza natural, es considerado un pueblo mágico por la Secretaría de Turismo de México. Los principales atractivos de Mazamitla son el bosque, la arquitectura vernácula y la oferta hotelera tipo cabañas. Por ello se empezó a consolidar en los años 70 como destino turístico, gracias a su construcción de la carretera estatal Guadalajara-Mazamitla. Mazamitla los espera con los brazos abiertos.